Gracias, diputada. Gracias, presidenta. La devastación causada por la rápida evolución a categoría 5 del huracán Otis en Acapulco el pasado 25 de octubre es un ejemplo tangible de los efectos del calentamiento global, lo cual hace que los huracanes sean cada vez más frecuentes e intensos y el clima y sus fenómenos sean cada vez más impredecibles, por lo que debemos replantearnos la forma en la que responderemos como autoridades a este tipo de fenómenos. El cambio climático es un resultado del incremento de emisiones de gases de efecto invernadero y responsabilidad de todos nosotros. Este es un llamado de alerta ante los diferentes fenómenos meteorológicos extremos que estamos viviendo y a los que nos enfrentamos como lo son inundaciones, olas de calor, sequías, o el que es hasta hoy el peor huracán de nuestra historia, Otis. Por ello, nuestra respuesta como legisladores debe ser contundente con una agenda de acciones y políticas públicas que beneficien al medio ambiente y podamos revertir el daño que le hemos causado al planeta. El clima está cambiando y nosotros también debemos hacerlo desde hoy. Saludo con aprecio a la diputada Azucena Cisneros-Cos, presidenta de la mesa directiva de esta legislatura del Estado Libre y Soberano de México y a cada uno de sus integrantes. Con su permiso, diputadas y diputados, quienes integran la 61ª legislatura. Saludo a los medios de comunicación y al público que nos acompaña en el recinto. La historia del hombre no puede ser entendida sin el desarrollo científico, industrial y económico, mismo que ha traído grandes beneficios a las personas, pero ha generado al mismo tiempo estragos al medio ambiente derivado del consumismo y el uso de tecnologías que han contaminado al ambiente. Por ello, se ha optado por desarrollar leyes, decretos y tratados en materia ambiental en el que México ha tenido que proteger su riqueza natural, como las especies endémicas, animales, flora, maderas preciosas, arrecifes, entre otros. Sin embargo, esto no ha sido suficiente. La infraestructura es fundamental a la hora de dar respuesta a la triple crisis que afronta el planeta, la crisis climática, la crisis de la pérdida de la biodiversidad y la crisis de la contaminación. Hoy, más que nunca, es urgente adoptar medidas para combatir el cambio climático. Ya no se puede ignorar las señales de alarma. Es urgente tomar decisiones, pues el cambio climático es la mayor amenaza medioambiental a la que se enfrenta nuestro planeta. La humanidad se encuentra ante la encrucijada histórica que los científicos advierten que si la temperatura global supera los 1.5 grados Celsius, las consecuencias serán catastróficas. Si cruzamos este umbral, los impactos económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales perjudicarán seriamente a todas las regiones del mundo. Pese a ello, podemos establecer que México cuenta con un sólido desarrollo en legislación ambiental. Sin embargo, necesitamos fortalecer desde lo local acciones y programas con financiamiento desde los municipios. Es fundamental impulsar un modelo sostenible de políticas y acciones en el que promovamos las energías limpias y proyectemos proyectos sustentables que beneficien al medio ambiente. Por lo que es fundamental un cambio en nuestras formas de movilidad y consumo en las ciudades que habitamos. El transporte eficiente y limpio y sostenible es de las principales premisas para disminuir la contaminación en el aire y así poder mejorar nuestra salud y calidad de vida. En la presente iniciativa proponemos garantizar que los servicios de infraestructura se presten de forma eficiente y equitativa para todos los miembros de la sociedad y propicien un desarrollo sostenible, resiliente e inclusivo. Es por ello que la propuesta que hoy presentamos busca que desde la legislación estatal a través del Código Administrativo se establezca dentro del catálogo la obra pública a aquellas que cumplan con el desarrollo sostenible que marca la ONU. Y desde los municipios, al ser instituciones más cercanas al ciudadano, proponemos establecer en la Ley Orgánica Municipal que los ayuntamientos destinen recursos a obras, servicios, programas y políticas públicas en la que participe la iniciativa pública y privada y social con el fin de enfrentar el cambio climático. Como Grupo Parlamentario de Morena estamos conscientes que los derechos ambientales son fundamentales en el que hacer legislativo de esta legislatura, pues permiten la posibilidad de que los mexiquenses gocemos de una vida digna y que nuestros principales derechos sean garantizados. Todos somos responsables de que este mundo que nos fue prestado para heredarlo a las próximas generaciones y no debemos fallarle. Por lo anteriormente expuesto, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena se pone a consideración de la 61ª Legislatura la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Administrativo del Estado de México y de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México con el fin de promover un modelo de infraestructura sostenible y programas que combatan el cambio climático, para efecto de que si se encuentra procedente se admita trámite para su análisis, discusión y en su caso aprobación. Por ello solicitamos respetuosamente se integre de manera completa la presente iniciativa en el Diario de Debates y la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto, muchas gracias.